Música Comuntanos Vamos a hacer el lago Vamos a correr un rato Y después vamos a ir al camping Donde esta la cascada El que quiere ingresar la cascada de ingresos No nos quedamos tomando macha Vamos a estar acá por el lago Ahora un ratito así nos recorren y después acá nos vamos a la cascada, que es retirada. Así que ahí nos volvemos a subir y todo, nos vamos a la cascada y ahí quiere hacer la caminata con Chorro la hace y el querrón nos quedamos pegando los palestinos. Me insultan media, me han dicho, los chicos lo han hecho y dicen que no hay nada. Si quieren vamos y vengan a donde llegamos y se lo ponen. La primera que diga ahí está, cobran. El disque es Vicuyaco. Vicuyaco.